¡Vamos a otro lado! ¿Qué otro lado? ¿Otra mentira más? ¡Eda! ¡Osalo! ¿Qué querés? ¿Qué hacés vos? ¡Tragilizá! ¿Cómo salió? ¡Dejá eso! ¡Dejá eso! Me lo pasé muy bien ayer. ¿Yo también? Muy bien. Muy bien. Embarazo positivo, dice. Embarazo positivo. Y de nuestro hijo. ¡No se está lo que acabo de decir! ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No te puedo responder. Sí. No estás embarazada. No estás embarazada. No estás embarazada. ¿Alimentaste todo? No estás embarazada. No estás embarazada.